que les dije gente ahora vamos a jugar la revancha fifa te acuerdas que me ganaron vamos a poner fifa vamos a decir por qué te metiste porque no escuchaba la musiquita que te digas lo que traigas vamos a hacer unos cambiositos no sé sí 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 no te viste como quedas o sea defensa un poco lo que si no anoto si no no saben ni que esto sin ustedes verdad es un amigo que tengo ya en el equipo de fútbol ayer mi entrenamiento esto también es más que me quedé está muchísimo bien no más mc no mc no mc md pues es como tenía que otro no así como caiga hombre vámonos a jugar es que no tenía mi uniforme mundial por eso por eso pero ya no me voy a dejar todo me ganaron me ganaron me ganaron me ganaron este camionete que va a pasar un montón de ruido mucho 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 bueno vamos a jugar no se la lleva la pasa pasala como no me acompaña a jaco gonzález así así que me llega y pum ya saben que hoy puede pasar algo especial yo ahorro portero lo peor de este tipo de competiciones que uno se lo lleva todo bien bueno y eso es un plus que vamos 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 lo tengo todo controlado porque soy crack y por cierto voy a decir porque voy a dar tanto de 15 minutos el video porque lo que voy a editar jeje y no lo edité bien vamos que es para ti portero buenisima es que subí el de Humity Dash el que ya había subido por accidente por eso espero espero que les haya gustado los dos videos y ahora estoy haciendo pues la venganza porque mendigo fifa y me gano el fifa 15 y ahora yo le voy a ganar voy a hacer lo posible para ganarle lo que le voy a ganar pasa vamos 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 pégale pégale no 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 puedes no estoy no es que no es no no es pase este si este si lo quebra este si lo quebra este si lo quebra rocas que hiciste que hiciste roca por donde llegaste muestra una maestría que no está al alcance de cualquiera tú 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 pasa bueno bueno vamos 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 pero no se asuste la fortuna creo que quiero buscar el rebote en algún jugador que despistará al portero porque había tantos jugadores por ahí y no podía ver la portería no te la llevas el nuevo rojo no no a ferkins Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense Espérense, espérense Mi plantilla Fair King ¿Por qué te sacaron? Vamos a cambiarte Por la roca Vamos a tener un medio Vamos, vamos, vamos ¿Qué hora son? 4-3 Porque ya saben que a las 6 y media me voy a entrenar Digo a las 6.20 Me empiezo a cambiar como a las 6 ¡Sácala! Oh no, otro no Despeja, despeja Ay, menso, menso Van a notar gol, van a notar gol Van a notar gol Roca, no la vayas a calabaciar No la vayas a calabaciar Espérense, espérense Buenísima Roca, roca Quítasela, quítasela Quítasela Buenísima ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿De qué? Ahí está Ocasiones como esta no se suelen repetir Así que a por ella No puede ser Pero también me van a ganar 2 1-0 No, sí se puede Sí, sí se puede 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 ¡Oh, no puede ser! Pasó rozando el poste ¿Por qué no le pegaste bien? No, roja No ¡Ay, está! Entrada por detrás Siempre es tarjeta El árbitro tiene razón Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Quítasela No, vamos a entrar por detrás Por acá a la calle ¡Tómala! ¡Tómala! ¡En qué minuto! ¡Uh! ¡En qué minuto! No me la puedo creer No me la puedo creer ¡Uf! Ya se acabó Ganada ¡Ganamos empates! Por eso es bueno tirarle desde lejos Pero no tampoco en medio campo Sí como más o menos Yo le dije Vamos, ahí no, no sé ¡Exceler Regularmente! ¡Vamos, ahí demenita! ¡Ah! ¡Vamos, ahí demenita! 1 de velocidades La venta Quítas del sol De secundador ¡Vamos, ahí demenita! 5 de velocidades Toda la venta Difen ¡Vamos, ahí demenita! ¡Aaander! ¡Vamos, ahí demenita! La vamos a jugar también la tercera parte, pero vamos a poner, este se cambia el número, a Luis Suárez, cambia, no importa que te he lesionado, a ver si tengo de esas para mejorarlo, y vamos a ver si, no, no tengo, entonces, hay que esperar un poquito y que entre, este, y ahora vamos a poner este, poner como se dice, vamos a jugar les otra, pero, en el siguiente partido, la segunda, tercera parte, adiós, porque este video ya vieron mucho.